En este momento le doy la bienvenida como siempre a mi querida amiga Liz Ravago con su segmento Empoderamiento Empresarial y bueno pues trae dos invitadas que yo también admiro mucho, a Valeria Ramos y a Yeri Cubillas y ellas vienen de BBB, BBB, BBB. Bueno pues aquí el público es todo tuyo Liz, con permiso. Bienvenidos a un segmento más de Empoderamiento Empresarial, estoy súper contenta hoy por estas invitadas que tenemos, Valeria y Yeri, muchísimas gracias por estar aquí. Ellas están con Better Business Bureau por sus siglas en inglés, BBB. Platíquenos, ¿de qué se trata BBB? ¿Qué es? Pues BBB es una organización sin fines de lucro, la cual ya lleva más de 100 años nacionalmente y tenemos el orgullo aquí en el sur de Arizona de estar más de 70 años ya. Aquí fue establecido en 1952 y pues hemos estado celebrando eso. Y nuestra organización se enfoca en proveer servicios a los consumidores y negocios por igual. Nuestros servicios son gratuitos para los consumidores y ofrecemos tratar de dar esa confianza entre los consumidores y los negocios. Imagínense, más de 70 años en nuestra comunidad y apenas hoy las estoy entrevistando, ¡qué bárbaro! Pero bueno, platíquenos, yo soy un negocio pequeño y no sé, ¿cuáles serían los beneficios si yo quiero registrarme con ustedes o tener una membresía de BBB? Ok, pues para, como dice Valeria Verdad, estamos para crear confianza entre el consumidor y el negocio. Uno de los beneficios es tener, vas a tener tu emblema del logo de BBB, lo puedes poner en tu página, también te hacemos una business profile. Los beneficios también incluyen tener la oportunidad de participar en programas educativos que le puede ofrecer a los negocios que van empezando más información de cómo manejar ciertos aspectos de su negocio o empresa pequeña. Nosotros también colaboramos con diferentes organizaciones aquí en el sur de Arizona y una de esas colaboraciones tiene que ver con un grupo que ellos ofrecen sus servicios, ya que son personas retiradas y que se retiraron de ciertas empresas, ya sea que tengan que ver con mercadotecnia o con cosas que tengan que ver con finanzas. Y ese tipo de personas pueden ser mentores para las personas que van empezando su pequeña empresa. Otros beneficios también que podemos tener a nuestros negocios acreditados es poder tener conexión con otros, con otros dueños de negocios por medio de nuestros eventos mensuales y pues principalmente el hecho de que son negocio acreditado les ofrece esa confianza, ya que nosotros hacemos una investigación antes de aceptar a los negocios y pues nos damos cuenta que tengan todo lo necesario. Imagínense qué poderoso sería tener una tarjeta, tener un flyer, un volante donde tengamos nosotros el logotipo de BBB, ¿verdad? Eso quiere decir que ya nos revisaron el perfil, que ya estamos confiables y acreditados para poder hacer negocio. Entonces, ahora mi pregunta del millón, ¿cuánto me va a costar mi membresía o cómo se basa BBB para darles el precio? Eso depende del número de empleados que tu negocio tenga. Empieza en 390 al año, entre si tienes de uno a tres empleados y pues sucesivamente dependiendo del número de empleados, pero para eso también pues si quieren más información pueden visitar nuestra página BBB.org o llamar a nuestras instalaciones con el departamento de adecreditación para poderles dar más información. Perfecto, muchísimas gracias. Estaba sacando, queriendo sacar la cuenta en mi cabeza, ¿no? 390 dividido entre 12, a ver quién me ayuda, ¿no? Porque eso es lo que nos costaría al mes, o sea, es una cantidad. Son como 32. 32 dólares al mes, divídalos entre 30 días, es como un dólar al día, ¿no? Entonces creo que por todos los beneficios vale la pena, ¿verdad? Ahora, ¿qué eventos hay? ¿Qué es lo que está por ahí en puerta que están haciendo ustedes? Nuestro más próximo evento es nuestros Torch Awards, que es una noche de gala donde reconocemos a los negocios éticos y confiables y será en Casino del Sol este 19 de mayo, empezando a las 5 y media y nuestros boletos ya están en venta. Pueden visitar BBB.org, diagonal, Tucson Torch, y ahí están de venta los boletos. También viene otro evento en junio. Sí, junio 12. Junio 14. Junio 14, con Arizona Bilingüe, estamos haciendo estos eventos, se llama Navega tu negocio, y estaremos hablando sobre marketing. Perfecto, Navega tu negocio el 15 de junio con Arizona Bilingüe. 14 de junio. El 14 de junio, perdón, y los boletos, ¿dónde los pueden obtener? Con el Arizona Bilingüe. Sí, visitan la página de Facebook de Arizona Bilingüe. Perfecto, entonces ahí que busquen sus boletos para estos dos eventos, ¿algo más que quieran agregar para cerrar el segmento? Pues para todos los que están considerando su acreditación, algo también que pueden tener en cuenta es de que su acreditación puede ser deducible de impuestos. Y así como Liz mencionaba, puede que les cueste un dólar al día, pero si lo cuentan como una deducción, puede que les salga gratis. Bueno, pues muchísimas gracias. Una vez más, Empoderamiento Empresarial es una plataforma de educación para nuestros emprendedores y empresarios aquí en Tucson. Y cerramos este programa en Nuestra Hora con Leti.